Los servicios básicos y esenciales y más como es el agua, un derecho humano, tienen que ser gestionados por manos públicas. El precio que pagamos los vallisoletanos y las vallisoletanas por el agua va para mejorar la red. Hemos llegado a superar hasta 11 o 12 procesos judiciales. Con el anterior equipo de gobierno central tuvimos hasta una denuncia de la Abogacía del Estado por el proceso de Valladolid. Lo que hay que hacer es ofrecer resultados, decir que la gestión pública es la mejor, para que sea algo inevitable que esa gestión sea pública independientemente de quién gobierne. ¡Suscríbete al canal!